Queridos espectadores, antes de empezar una nueva inmersión aquí en Puente Mayorga, os mando un saludo desde la orilla. Hoy vocearemos en las colleras que está a la izquierda según entramos en el agua. Recorremos un fondo arenoso antes de llegar a ella, en el que parece que no hay vida, pero que siempre te puede dar alguna sorpresa, como esta anémona que ha escogido su sitio de vida en este neumático viejo tirado en el agua. En la zona de la escollera, el fondo es de cieno, así que cualquier movimiento que haga que el cieno se levante, hará que pasemos de tener una visibilidad más bien mala como la que tenemos ahora mismo, a totalmente nula. Como estáis viendo, es una zona en la que se acumula bastante basura en el fondo, que puede que le haya traído la corriente, aunque lo más corriente es que alguien lo haya tirado desde las colleras que tenemos justo encima. Aquí hay una pequeña lancha que está sumergida desde hace ya bastantes años, sobre la que es habitual encontrarse grupos de espálidos como zargos, mojarras, a veces de muy buen tamaño, nadando sobre ella. En su recoveco también se suelen esconder muchos animalillos. Como este cangrejo galatea, al que también llevan sastre de mar, sal por las pinzas tan largas que tiene, que se pueden asemejar a unas tijeras. La primavera ya ha llegado a los fondos y podemos observar ejemplares jóvenes de diferentes especies, como estos juveniles de oblada. Este ejemplar ya ha tiempo que dejó atrás la juventud, la adolescencia y todo lo demás. En el fondo vemos con frecuencia una especie de trompa que finaliza en dos láminas que van raspando el fondo recogiendo sedimentos, que no es otra cosa que la probóside de un animal que se llama Bonellia viridis. El cuerpo tiene forma de bola y está escondido siempre entre la roca. Junto a ella este ejemplar de Moemannaryguda que también está encendido por la primavera. En esta zona hay un poco más de profundidad y sobre nuestras cabezas podemos ver como nadan grupos de castañuelas. En cualquier rincón te puede aparecer algo curioso como esta anémona a la que hemos bautizado como anémona artemisa, ya que no tiene nombre vulgar, que a mí me recuerda mucho al animal aquel del desierto donde quieren tirar a Luke Skywalker en una de las películas de la guerra de la galaxia. Este podaz o tapaculo como también le llaman se dejó cazar fotográficamente hablando sobre la arena. Aunque a veces el cazador también es cazado. Este pequeño ejemplar de sepia, jibia, choco o como queráis llamarlo salió disparado del fondo donde estaba escondido cuando se percató de nuestra presencia. Y este pepipa o mula con su contoneo parecía que nos decía adiós cuando ya nuestra inmersión acababa y estábamos casi a la orilla. Queridos amigos, nos despedimos ya de este sitio un poco congeladito y con una tarde preciosa que nos dice adiós. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.